¿Qué tal? ¿Cómo están? Los saludamos en esta nueva edición de Campus Usage, ediciones de enero, ediciones de verano, junto a nuestras académicas y académicos de la Universidad de Santiago para tratar los temas de actualidad. Les recordamos que estamos en la noventa y 4.5 FM y también nos pueden ver en nuestro canal de YouTube, así que las dos opciones para que puedan seguir esta edición de Campus Usage, donde vamos a estar tratando a varios temas que han estado marcando la pauta de los últimos días y las últimas horas, algunos que tienen además proyección. Vamos a saludar a quienes nos acompañan habitualmente los días jueves, ya está con nosotros Marcela Vera, académica de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Santiago, Rodrigo Martín, académico de la Escuela de Arquitectura, también de nuestra universidad, integrante del Smart City Lab y Mario Sobar, su académico del Departamento de Filosofía. ¿Cómo están los tres? Aprovecho de saludarles, desearles el feliz año, no nos habíamos visto, habíamos conversado nomás así por por WhatsApp, los saludos, les doy también un gran abrazo en este comienzo del año dos mil veintiuno. Feliz año, feliz año, feliz año, feliz año, feliz año Marcela, Mario, Rodrigo. Felicidades para todos, para el equipo, también para la radio. Para Mauro, que está ahí también en los controles. Dos mil veintiuno, a Mauro también, saludos ahí en los radiocontroles. Oigan, ¿cómo lo? Sí, deberían ponerle una camarita, ¿cierto? Para poder observarlo. Sí, para poder saludarlos. Sí. Oigan, ¿cómo lo pasaron primero que todo? Para para también dar pie a eso, empezar este nuevo año con todavía con pandemia, con algunos planteamientos que vienen del Ejecutivo de dar permisos de vacaciones, importante también ver cómo lo han vivido estos primeros días. Bueno, no, si quieres comentarlo, yo estoy medio sorprendido porque ya primero tranquilo, súper tranquilo, o sea, una cosa que hay que estar en familia, hay que cuidarse y todo eso, pero lo que más me choqueó es que uno tiene siempre la percepción de que el fin de año es un cierre de algo y un cambio y que algo se va a ordenar con toda esta cosa de este año y de repente el otro día lunes está todo igual. Sí. Incluso complicado, todo evidente, pero esa cuestión psicológica es complicada, uno esperaba que pasara algo, como que se acaba el año y y no sé, algo se acaba y algo empieza, pero no, estamos en la misma, seguimos en la misma, sigue todo más o menos igual y ojalá que se mejore en algún momento, pero bueno. Sí. Oye, y tú Marcela, ¿cómo también has estado sintiendo este este cambio de año que, como decía Rodrigo, y yo me sumo, ¿ah? Es como una continuación más que un cambio, un hito que cambia de 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 etapa. Sí, bueno, mi año nuevo fue súper bonito, fue súper feliz, de uno de los mejores años nuevos que he tenido. Ah, mira. Y también poco planificado, como que no tuve tanto tiempo de planificar todo y salió todo bien. Y el año lo he sentido como con un, con una energía mucho más activa, como con mucha más fuerza, de hecho han habido hitos que son relevantes en los primeros días, digamos, de este año, no llevamos ni una semana de este año y ya han pasado toda clase de situaciones a nivel global, en los principales referentes, ¿cierto? A nivel global y también en nuestro país. Entonces creo que es un escenario que va a dar cuenta de que pese a la situación de crisis vamos a tener, ¿cierto? Grandes procesos de transformación. Creo que eso es lo que va a marcar la pauta de este año. Sí. Y Mario, también tu visión. Sí, muy tranquilo el inicio de año personalmente, excepto que el día lunes estuve medio enfermo del estómago y, bueno, después de un fin de semana, ¿no? Es normal. Lo que pensaba en abril, ¿no? Porque como dicen que cada día corresponde al mes, que eso me preocupaba, pero salió de hecho lo demás, bien. Y bueno, preocupado, por supuesto, por lo que está ocurriendo, no solamente, como dice Marcela, a nivel global, sino también en nuestro país. Ayer se acaba de reponer el TPP-11, con lo cual sabemos que si se aprueba antes de lo que es la convención constituyente, significa que no hay posibilidad de cambiarlo, porque los tratados son inderogables una vez que han sido aceptados. Así que, efectivamente, hay una condición bastante compleja para lo que es el inicio del 2021 y, como decía Rodrigo, yo también coincido en que ese cambio que esperábamos que se diera el primero de enero no ha ocurrido mucho. Los chinos son mucho más sabios en ese sentido porque su año nuevo no comienza el primero de enero, sino que cuando ya han pasado nuestro año. Así que el cambio del búfalo tenemos que esperar un poquito a que llegue. Los que somos búfalos, además, yo soy búfalo, así que. Ah, bueno. Oye, empecemos también. Sí, sí, Mario, cierranos más. Ah, ya, lo dejamos para después, entonces. Oye, uno de los temas que va a estar marcando no solamente la semana, sino que el comienzo de la próxima, tiene que ver con la inscripción de las candidaturas a todas las elecciones que vamos a tener en el día 11 de abril, a lo que son los integrantes de la convención, lo que tiene que ver también con los candidatos al alcalde, a concejales, a gobernadores regionales, y en particular me ha generado bastante incertidumbre lo que está ocurriendo con la oposición, donde ya de afrentón Fuente Amplio y Partido Comunista pareciera no se logra conciliar con las visiones del resto de la oposición, y cada vez queda más claro que se nos está conformando el panorama de los tres tercios. Yo no sé si ustedes también ven esa situación, que se nos está generando esa ordenación a nivel político, y hay que ver cómo se va ordenando el NAIPA también en esas condiciones. Te doy la palabra, Marcela, porque también sé que, y lo dijiste en el último programa del año 2020, están mirando con alta atención ese proceso. Así es, yo creo que es un escenario interesante, efectivamente si uno mira las tendencias generales, se está configurando lo clásico de los tres tercios. No obstante, me parece que independientemente del ejercicio que estén intentando hacer los partidos políticos, lo que va a ocurrir es que la ciudadanía va a preferir ciertas candidaturas, va a preferir las candidaturas independientes, normalmente que no tengan una gran trayectoria política, pero sí tengan, digamos, una experiencia, ¿cierto?, ya sea en el mundo académico o en el trabajo barrial, ¿cierto?, social, y por tanto yo diría que más allá del esfuerzo de los tres tercios que es evidente que están haciendo los partidos, me parece que va a haber una tendencia importante hacia, digamos, hacia el reconocimiento de las demandas ciudadanas, y en la medida que hayan candidaturas que puedan encarnar esos procesos, yo diría que efectivamente vamos a tener la posibilidad de generar una asamblea constituyente o, digamos, en el marco de este acuerdo, ¿cierto?, una convención constituyente que nos permita generar procesos de transformación. Eso. Mario, también hablemos un poquito de cómo perciben las posibilidades que se abren, ¿no? Sí, hay varias cosas que decir respecto a lo que dice Marcela. Primero hay que tener en cuenta que la convención hay que recordarlo porque mucha gente no lo sabe o no lo tiene suficientemente claro, se va a definir todos los artículos con dos tercios de apoyo, eso significa que lo que logren sumar dos tercios dentro de la convención constituyente serán los que logren instalar finalmente los artículos que van a quedar, eso es lo primero. Lo segundo es que esto además está asociado a beneficios para lo que son las listas, es decir, si va un candidato independiente en forma individual y saca, supongamos, un 10% de los votos de un distrito electoral y en la lista paralela va y sacan un 15% de los votos, ese candidato va a perder, aunque saque mucho más votos que los candidatos de las listas, porque lo que suma es justamente las listas y le da preferencia a las listas mayoritarias, además nuestro sistema electoral. Entonces hay que tener mucho ojo porque lo que se sabe es que con el sistema de dispersión que tenemos actualmente las listas independientes con personas que van a ir descolgadas, incluso de listas, lo que vamos a tener es una necesidad a beneficiar justamente a los pactos electorales, como el pacto de Chile Vamos, que tiene beneficio porque se va articulado y van unidos todos juntos. Exacto. Entonces logren mucho más votos. Y en tercer lugar hay que tener también en consideración que si consideramos que lo que tenemos nosotros en Chile es una larga cantidad de clientelas que están asociadas justamente a la centro derecha o derecha, llamémosla directamente ahora que tocas dentro de su fuerza, y lo que es la concertación o nueva mayoría, como queramos llamarlo, o ex nueva concertación, no sé ya cómo, por qué no me ponen, pero es la concertación claramente al partido liberal, lo que vamos a tener es que ese grupo, esos dos, una votación asegurada, una votación en las categorías anteriores representa efectivamente cerca de un 30% de los votantes totales que participan dentro del sistema electoral, eso es su piso. Entonces sobre esa base, lo más probable es que ellos tengan asegurados sus electores y que por lo tanto personas como Marcela Cubillos, que van justamente por un distrito donde es que es una alta votación del rechazo, tenga seguramente asegurado la elección en lo que es la constituyente. Entonces, ojo porque claramente lo que tenemos no es un proceso tan fácil por delante en términos electorales, el sistema electoral va a beneficiar justamente a estos grupos que están organizados, que están articulados y por supuesto se nos quita el hecho de lo que son las expectativas de los independientes, muchos de ellos que saben que no van a poder llegar, pero lo que lo que intentan es construir una agenda, es instalar temática, es poder hacer que la gente discuta, que además la confianza en que justamente la movilización callejera pueda correr un poco más el cerco de lo que se ha venido corriendo, porque hasta aquí cada una de las pequeñas victorias que se han obtenido ha sido con lucha en la calle, ha sido con muertos, ha sido con torturados, ha sido con gente encarcelada, con gente que todavía un año lleva, lleva un año con prisión preventiva, acusado, sin acusación todavía de la fiscalía y el fiscal, bueno, sabemos que dice no, no destruyamos el sistema legal, pero no han declarado justamente a estas personas, no le han seguido un proceso regular y siguen presos un año dentro de una cárcel, justamente porque no ha sido investigado suficientemente. Entonces, tenemos una situación, no me recuerda a mí, yo me tocó vivir el año 88 al 90, lo que fue Pinochet esos dos años en el poder todavía, y lo que fueron los acuerdos de transición, que mucho de esto, incluso la reposición del TPP-11 se asemeja, ¿no?, a esos acuerdos de transición que se hicieron entre Gallo y Medianoche a cuatro puertas cerradas, cuando lo encuentro entre cuatro muros y con una puerta cerrada, y que fueron a las espaldas del pueblo, y al cual se le pidió al pueblo que participara el año 89 en un plebiscito, en un referéndum que ha sido olvidado, y que fue aprobado con más del 80% de los que fueron votantes y que habían votado antes por él, no. O sea, hay que tener ojo con esto porque sabemos que estos dos años van a servir, además encima con militares en la calle, toque de queda, con restricciones a las libertades individuales, etcétera, y con un medio de comunicación súper controlado, que lo decía el otro día la editora de CNN, ¿no?, como el presidente, justamente, de los empresarios, llamó para decir que no iban a financiar más porque estaban dando a conocer lo que estaba sucediendo en las calles en ese momento. Entonces, estamos viviendo algo muy semejante, insisto, a lo que fue el fin de la dictadura. Rodrigo, hablemos de esta suerte de interregno, ¿ah?, que hay entre lo que ha sido la movilización ciudadana, esta etapa en que vamos a elegir los convencionales, va a sesionar la convención, y el camino hacia el cual nos estamos encaminando. Y me quiero también detener algo que mencionaba Mario en algún momento, el rol de los independientes, que a mí me da la impresión, han tenido poco tiempo para no solamente pedir los patrocinios, no solamente para buscar los apoyos, las firmas, sino que también para visibilizar y además generar conocimiento de la opinión pública de los votantes de que existe esta alternativa. Se ha hablado muy poco el tema del independiente. Sí, mira, Rodrigo, lo primero que yo quisiera insistir en que recordar, digamos, que la votación fue un 80-20 por la constitución y más que eso por una convención constituyente, o sea, no mixta. La mixta perdió. Y lo que estamos viendo hoy en día, como bien decía Mario, ¿verdad? Hay un movimiento armado de defensa, de recuperación y de ganar espacios como sea. La cantidad de renuncias que hemos tenido en estos últimos días, gente que está renunciando a puestos para poder candidarearse. Ayer salió un ministro, ¿verdad? Hay gente que se está metiendo en esto. Ministros Montever y Walker. Claro, que incluso usan el podio del presidente en el momento de la renuncia para hacer campaña. Entonces uno ve que hay una máquina tremendamente fuerte armada y que uno puede olvidarse, ¿verdad? Podría llegar a olvidarse, pero gente como Marcelo Cubillo eran rechazos a reformar y una defensa, pero total del rechazo. Resulta que ahora es candidato a constituyente diciendo que no, que quiere participar, que quiere opinar, pero en el fondo lo que no dice, que es la única verdad, que quiere defender como se pueda, digamos, la constitución existente. Quiere buscar un mecanismo y armar una defensa. Esa máquina de defensa que está armándose en base a ministros, en base a gente que está renunciando para meterse en esto. Tienen todo el apoyo de la estructura política. Ellos son políticos, son de partidos, son de gobierno, son gente que tiene un apoyo para meterse en esto. Y luchar contra esa máquina, como bien decías tú, los independientes que están pidiendo los apoyos ahora, los patrocinios de firma, es una pelea tremendamente desigual. Es súper importante que exista un apoyo de todos los que votaron en el plebiscito por los independientes, porque eso fue lo que se votó, recordémoslo. La gente no quiere que haya una convención mixta. Eso perdió. Y no queremos que los políticos terminen transmistiéndose, saliendo de sus cargos, inventando un cuento para finalmente estar metidos de vuelta en esto y ser parte de la convención constituyente. Básicamente para poder defender lo que se pueda salvar todavía en la antigua institución. Ojo con eso, por favor, hay que estar súper atento a lo que está ocurriendo. Aquí hemos visto fenómenos de defensa que se aprovechan de minorías y de polarizaciones, y lo estamos viendo, lo vamos a comentar después, pero lo que vimos en Estados Unidos ayer, ¿verdad? Que son mecanismos súper, primero, populistas, súper fáciles de manipular a la gente con slogans de defensa fuerte, de pequeños nichos, ¿verdad? Y tratar de ahí buscar polarizaciones potentes. Ojo con eso, es súper peligroso, pero es súper fácil de hacer. Y eso hay que cuidarlo, hay que estar súper atento a lo que está ocurriendo, los fenómenos que estamos viendo de polarización, y es probable que esos nuevos, esos candidatos, digamos, que están apareciendo ahora desde el mundo de la política, van a usar mecanismos así, van a tratar de polarizar para obtener ganancias de la polarización, y eso sirve en política, pero es peligroso para el país, así que ojo con eso. Vamos a ir al primer tema musical del día de hoy, les recordamos que estamos con Marcela Vera, con Mario Sobarzo, también con Rodrigo Martín, en los días jueves de Campus Usach, con nuestros académicos y académicas, revisando los temas de actualidad. Escuchamos a The Killers, Mr. Brightside. Estás en la noventa y cuatro punto cinco FM Radio Usach, en Campus Usach, el espacio en el cual dialogamos, también analizamos los temas de contingencia junto a nuestras académicas y académicos de la Universidad de Santiago, también nos puedes ver en el canal de YouTube de Radio Usach, hoy día estamos con Mario Sobarzo, con Rodrigo Martín y con Marcela Vera, analizando diferentes temáticas. Oigan, no ha pasado para nada desapercibida el tema de la asignación de este fondo para el desarrollo de energías limpias. Se entregó por parte de Corfo a un conglomerado de universidades internacionales y entre ellas algunas universidades privadas de nuestro país, Universidad del Desarrollo, está dentro de ellas la Universidad San Sebastián y esto ha traído consigo una una crítica importante de parte de las universidades estatales tradicionales de nuestro país y además con el foco en la zona norte que es donde se se plantea el desarrollo más pleno de este este tipo de de energías. La Universidad de Antofagasta, la también la Católica del Norte han puesto bastante énfasis en esta crítica y en la dificultad para que se puedan ir desarrollando también la tecnología en esas zonas. Quiero entrar en este tema porque de alguna manera también nos nos invita a ver cómo estamos también pensando el desarrollo de nuestro país, de nuestros territorios. Rodrigo, te quiero dar la palabra para empezar en este tema. No sé cómo ha estado siguiéndole el pulso a esta temática. Sí, bueno, yo creo que es un tremendo tema, pero es la punta de la iceberg de un problema un poquito más grande. Yo creo que en Chile hay un tema respecto a los recursos estratégicos. Esa es la partir por eso, ¿verdad? Si es que uno revisa un poquito para atrás un fenómeno muy parecido, que fue la asignación de Corfo para SQM respecto al tema del litio. Tenemos recursos en Chile. Chile es un país que se dedica a exportar cobre, ¿verdad? Estamos exportando cobre, es nuestro único recurso y tenemos, además de su montón de recursos que son tremendamente potenciales, pero que tendemos finalmente a venderlo, a transformarlo, a privatizarlo, a transformarlo en algo que se lo gana unos pocos, ¿verdad? ¿Para qué decir el litio? El litio es el ejemplo más tremendo de eso. Ahí tenemos a Ponce Leroux, que es un ministro de Hacienda actual, dice que en un país con una legislación razonable como Estados Unidos, o sea, no sé si es razonable, pero ya, en términos de economía, estaría preso. Bueno, aquí en Chile es uno de los millonarios de este país y eso en base a un recurso estratégico. Este grupo, esta asignación de ahora tenía que ver con otro recurso estratégico que es energía solar e hidrógeno, ¿verdad? Que son dos temas que son absolutamente claros que tiene que desarrollarse en Chile, algo que se tiene que plantear y el grupo ASDIT, ¿verdad? Que se había armado donde están las universidades estatales, entre ellas, pero también Lusach, estamos todos metidos en ese grupo. Había planteado una propuesta que tenía que ver con desarrollo territorial, con desarrollo regional, con el desarrollo de Antofagasta, y una búsqueda, digamos, de asumir un poco, primero por capacidades de gestión y de desarrollo intelectual e investigativo interno del país, que permitía meter y armar un know-how que fuera más que esta cosa típica explotadora, digamos, que tenemos en el país, de explotar los recursos y mandarlos por fuera. Y pasó lo de siempre, pasó lo de siempre, porque finalmente cuando hablamos de las universidades privadas, que quedaron metidas en esto, estamos hablando de cierto grupo económico. Sabemos quiénes son los dueños de esas universidades, sabemos quiénes son los controladores de esas universidades, y son gente que está vinculada a grupos económicos que también tienen relaciones con esas universidades extranjeras. Las universidades que están metidas obviamente son buenas universidades, estoy de acuerdo, o sea, no, uno podría decir que es malo que esté en Haití o que esté Harvard o que esté, no sé, todas las universidades que están ahí nombradas. Son buenas universidades y si uno quisiera discutir en sus capacidades investigativas, obviamente, la investigación es súper potente allá, pero esto va más allá que solo una medición objetiva de su capacidad de investigar. Tiene que ver con los recursos estratégicos del país, y hasta qué momento vamos a estar dispuestos a que todos nuestros recursos estratégicos terminen siendo entregados en manos de unos pocos, que tienen contacto en el resto del mundo, y que básicamente lo que buscan es apoderarse de esos recursos, tener el control de esos recursos, que son tremendamente potentes, que podrían hacer de este país un país súper, súper desarrollado, y que en realidad estamos ahí entregándolo y regalándolo. Creo que esto es especialmente crítico en Chile. En Chile tenemos un tema respecto a la energía, que se va a volver crítica, tenemos el cambio climático encima, se nos va a venir más de cambio climático, tenemos una urbanización gigantesca, somos de los países más urbanizados del mundo, la gente vive en ciudades, y las ciudades consumen la mayor cantidad de energía. La energía es un recurso que en futuro se va a volver cada vez más crítico, y lo que estamos haciendo es entregarlo en manos de pocos, entregarlo a ciertas élites que tienen esos contactos, digamos, hacia afuera, y este es un ejemplo más de eso, básicamente es lo mismo que hemos estado haciendo siempre. Dramático. Marcela, también hablemos un poco de las vinculaciones políticas. Ayer estábamos dialogando en la radio con el diputado Esteban Velázquez, que es justamente un diputado de la región de Antofagasta, de la zona, y él fue claro, él dijo, ha habido influencias de orden político para beneficiar a ciertas universidades, y ahí también se hizo algunas preguntas, ¿ah? Él decía, la Universidad del Desarrollo tiene una relación clara con un influyente político como la rulet, que está ahí en la moneda. ¿Alguien puede creer hoy día que la rulet, que la UDI no monitoreó a Corfo, a quienes iban a evaluar, no conversaron del tema entre Navidad y Año Nuevo? Es una de las dudas que planteaba el diputado Velázquez a la hora de tratar este tema. Es importante también, ya que a su vez, Rodrigo lo mencionaba, cuáles son los intereses que hay de por medio, parece que el tema político para muchos está bastante presente también. Sí, bueno, lo primero que hay que destacar es que esto lo analiza muy bien un intelectual que se llama Aníbal Quijano. Él plantea el concepto de colonialidad del poder, del saber, ¿cierto? Y del ser. Y en esa visión, lo que él dice es que se han creado distintos tipos de teorías, ¿cierto? Que han generado, ¿cierto? Una subordinación respecto de los conocimientos, por ejemplo, que podríamos crear en América Latina. También se crea una subordinación en términos estructurales cuando las élites, ¿cierto? De los países dominantes o muy desarrollados, ¿cierto? Están por sobre, incluso las élites que están en nuestras naciones. Entonces, esa estructura de subordinación y de colonialidad también, que también, por supuesto, tiene expresiones en el género, constituye, digamos, este tipo de escenarios en los cuales, por por primera vez, en algo inédito, ¿cierto? El gobierno se va a hacer cargo de una problemática fundamental. Y, lamentablemente, entonces, destina los recursos hacia aquellas áreas que, entonces, están directamente beneficiadas, digamos, aquellas empresas, en este caso, instituciones, ¿cierto? De carácter internacional, pero además estadounidenses. Entonces, lamentablemente, este tipo de decisiones no generan desarrollos locales, no permiten la generación de experiencia, no solo de conocimiento, y que, entonces, terminamos, en definitiva, subordinados, ¿cierto? Al desarrollo tecnológico y del conocimiento de, entonces, universidades extranjeras. Es lamentable como la priorización y el sentido de país, este carácter más nacional del fomento, ¿cierto? A la cultura y al desarrollo del conocimiento local, queda completamente fuera de la discusión, en función de parámetros que guardan relación con esta subordinación, finalmente, que se establece a nivel estructural, y que, muy lamentablemente, la presidencia, a través de uno de sus principales asesores, la RULET, termina fomentando, además, el fortalecimiento de una universidad que es privada, también, hay que decirlo. No pública, digamos. Entonces, el sentido del público, ¿dónde queda en este escenario? ¿Cierto? Sí. Importante el factor que también establece, Marcela, del tema del desarrollo territorial, esa aspiración que también en muchas casas de estudios territoriales, pero también las zonas, los territorios aspiran. Ahí, también el propio diputado que les mencionaba, señalaba, cuando se habla de descentralización, de mirar territorios como el norte, que tiene solo desierto y la riqueza minera no lo agrava alcanzar el desarrollo de un territorio, en ese sentido, ve como fundamental el poder tener este tipo de iniciativas. Mario, te incorporo también a la conversación, y me interesó bastante los elementos que utilizó Marcela a la hora de hablar también de esta subordinación y colonialidad que se observa también en este tipo de iniciativas, o al menos como lo está concibiendo Corfo, en particular. Sí, yo creo que hay tres puntos, o sea, hay tres niveles, ¿no?, en lo que se ha señalado hasta aquí, uno que lo remarcaba Marcelo, lo remarcaba Rodrigo, que tiene que ver con una mirada externa respecto de lo que es el desarrollo del propio país, resulta muy difícil, por muy buenas que sean las universidades norteamericanas que están asociadas a estas universidades que no son del mismo nivel, las chilenas que están acá, no son comparables en las universidades, con mucho respeto a los estudiantes, profesores, etcétera, con lo que hace la investigación Universidad de China, Universidad Católica, o sea, hablemos en serio, y no conocen la realidad de lo que son las regiones de Antofagasta, Atacama, etcétera, y lo que son las necesidades de los territorios de esas personas respecto de lo que pueden ser las universidades, insisto, Antofagasta, Atacama, etcétera, que además tiene un desarrollo de más de 100 años, ¿no?, de que estas son las universidades más antiguas, incluso, del país, ¿no? Entonces, ahí hay una cuestión que es no menor, pero hay un segundo nivel que es justamente con cómo se hace esta decisión, porque lo que sabemos es que los informes de los pares internacionales dicen que la propuesta es mucho mejor que la propuesta presentada, que ganó, o sea, que el cambio ocurrió en la Corfo, esto es un cambio político, es una decisión política. Tercero, y aquí viene lo más complejo de todo, es que los que están metidos detrás son fondos de Soquimich, porque finalmente quien entrega estos fondos es Soquimich, por el acuerdo que hizo justamente con el Estado, para poder lograr justamente aportar recursos para el desarrollo de energías limpias, que es parte de lo que es el plan de desarrollo, ¿no?, de energías limpias, de energías renovables, etcétera, que Chile se había propuesto. Lo interesante es que aquí sabemos que Soquimich es una empresa corrupta, una empresa que ha estado metida en casos de corrupción anteriormente, nos estamos inventando la rueda cuando decimos eso. Entonces ya, de principio, el hecho de que participe una empresa como esa debería tener muchísimos más, muchísimos más controles, pero además de todo, tenemos una otra parte, que es un gobierno que ha dado muestras de mentira, que ha mostrado que lo peligroso es que es mentira en forma directa. Mentira, semana atrás, cuando la primera dama llegó del país y dijo que había hecho cuarentena y que había estado diez días y solamente a los cuatro días de haber llegado ya estaba apareciendo en una rueda de prensa frente a todo el mundo. Mentira cuando el presidente de la república dijo de que lo que iba a salir del espacio riesgo salía menos que un parlamentario mensual y terminamos pagando dos mil y tantos millones de pesos por una rienda de seis meses. O sea, eso es mentira, es una cuestión que lo dijeron en la televisión, quedó grabado y uno puede contrastar, puede corroborar. Entonces tenemos además una contraparte que no tiene ciertos grados de fiabilidad, no tiene los grados de confiabilidad necesarios para decir no es que sabes que hay buenas razones para confiar en lo que está diciendo finalmente la Corfo, lo que está diciendo finalmente el gobierno. Acá tenemos una clase política que ha demostrado sistemáticamente que están metidas manos hasta los pies en platas del empresariado y tomando decisiones con respecto al desarrollo del país. Entonces aquí hay tres niveles, insisto, lo que dice Marcela en el tema del conocimiento, a nivel de lo que es el desconocimiento del desarrollo regional y a nivel de lo que es la desconfianza en los grados de corrupción que tenemos en el país, que nos hacen pensar que aquí hay una cuestión muy extraña, hay una cosa que no es muy distinta de lo que ya vemos con lo que está sucediendo con el ex subsecretario justamente de salud, que salió del gobierno y que hoy día hemos descubierto que se le compraron cosas a China que no tienen ninguna funcionalidad o que no llegaron, que estamos demandados, nos encontramos con el espacio de riesgo que no correspondía con lo que nos decían, nos encontramos con lo que es la corrupción al interior del ejército, carabineros, etcétera. O sea, hay suficientes razones para que la gente no confíe en lo que es la decisión que se tomó y especialmente cuando además los organismos técnicos que eran los que eran validados, dijeron que la mejor propuesta era la OCDE. Entonces hay una razón por lo menos para decirle, oye, explíquenos qué fue lo que ocurrió aquí, que la Corfo desestimó esa información internacional y decidió, saltándose todo lo que hemos dicho, dárselo a otras institucionales. Ahí hay algo que, insisto, es muy oscuro, es muy... hay que sacarle un poquito más de información, pero desgraciadamente, y aquí está el problema de fondo, y esto es lo que quiero llegar, de que desgraciadamente sabemos que la corrupción no paga en Chile, lo que es el comprar político no significa nada, ningún político termina pagando con cárcel, y que al contrario, cuando se los mandan a clases de ética, y aquí está el último ejemplo, adentran a hacerla, a la Universidad de Olfibañez. Entonces, ¿por qué? Porque además los empresarios eligieron la universidad donde es que habían querido hacer sus clases de ética, recordemos el caso, ¿no? Entonces, el caso Penta. Entonces, hay que tener mucho ojo porque, bueno, y también los que están teniendo que pagar la pena, fijen el lugar donde es que ellos quieren hacerlo, es razonable que piensen que Soquimich haya elegido cuáles son las empresas que querían que administra el dinero que ellos habían hecho el convenio con el Estado. Estamos en Campus Usage con Rodrigo Martín, con Marcela Vera y Mario Sobarzo. Vamos a continuar conversando, pero antes vamos a ir con otro poco de música a esta hora. Vamos a escuchar ahora lo que nos traen los bunkers. ¿Quién fuera? Seguimos con ustedes en el canal de YouTube de Radio Usage, también por la 94.5 FM, multiplataforma de este Campus Usage, en el cual junto a nuestros académicos y académicas estamos hablando de los temas de actualidad en el marco, además de este comienzo del año 2021. Hoy día con Rodrigo Martín, con Marcela Vera y también con Mario Sobarzo, nuestros académicos del día jueves. Quedémonos también con temas vinculados a la pandemia y el seguimiento que se le está haciendo a los casos que se dieron en la base antártica. Han habido versiones que han surgido desde el Ejecutivo y sin ir más lejos a los ministros Alamán y Procuriza, han reconocido ante Comisión de Salud del Senado que en algún punto se quebró el protocolo. Un tema delicado a tomar en cuenta y que a su vez se nos hace pensar en la manera que también desde este tipo de organismos se está pensando y proyectando la forma en que se enfrenta este COVID-19 que ha estado bien complicado. Marcela, entremos en el tema, en la materia y hablar un poquito de la señal que se está entregando por parte de las fuerzas armadas en este caso. Sí, yo creo que ha habido un problema severo de planificación y de cómo los distintos estados neoliberales han enfrentado el problema del COVID. En definitiva, no solo han habido ausencias de protocolos tempranos, sino que también no ha habido capacidad de fiscalización respecto a estos protocolos y por tanto, digamos, creo que es muy importante pensar en definitiva en cómo resolver esta situación en el mediano a largo plazo, porque frente a este tipo de situaciones nos vamos a enfrentar en situaciones similares permanentemente si no somos capaces de generar, digamos, mejores instrumentos para que el Estado pueda ejercer, digamos, una buena labor. Y pasa también por una decisión, por una decisión política, que implica entonces generar también mecanismos adecuados para el cuidado de la vida, de los recursos, de los espacios, ¿cierto? Y de los territorios. Y en ese sentido no podemos seguir poniendo el acento solo en el interés, digamos, que pueden tener una empresa y no finalmente en la vida de las personas. Muy lamentablemente todos estos procesos de casi como experimentación con la población, tanto en las vacunas, ¿cierto? Como en las cuarentenas, que si son fase uno, fase dos, por paso, ¿cierto? Y además esto como entradas en cuarentena de solo algunas comunas en vez de la región o en vez de interpelar al nivel nacional, ¿cierto? Hay generado finalmente, yo diría, un escenario en donde, por supuesto, quienes han estado finalmente exponiendo su vida son los ciudadanos y ciudadanas chilenas. Y eso es complicado a la hora, digamos, de pensar cómo un Estado no está cumpliendo su función, que es la de custodiar la vida de la sociedad finalmente. Entonces creo que en algún momento es importante que la sociedad defina qué es el Estado, cuál es el Estado que requiere y entonces que se generen los mecanismos adecuados para, ¿cierto? Para poner el acento en los objetivos que corresponden. Mario, también conozcamos tu análisis respecto a esto. De repente uno piensa que hay instituciones que tienen que tal vez dar el ejemplo a la hora de pensar en la prevención y también en la no ocurrencia, por ejemplo, cumpliendo los protocolos de COVID-19. Se ha dicho, ya lo mencionábamos, en algún momento se quebró este protocolo, pero resulta complicado que se pueda dar además en un lugar como la base de Antártica. Sí, fíjate que, bueno, yo sigo gente ya en la zona de Punta Arena y el comentario, ¿no? Antes, cuando explotó esto un día antes, incluso que en los medios de comunicación ya empezó a salir el tema de que habían contagiado, porque como la gente de Puerto Natales, muchas poblaciones, justamente de la Marina, por Punta Arenas hay mucha gente del Ejército y de la Marina, por el tema de que son zonas fronterizas, y el puesto, no puedo corroborarlo porque es como parte de la historia, ¿no? De lo que trascendía. Decían justamente que esto había tenido que ver con reuniones sociales que habían participado las personas que fueron a la Antártica. Entonces, igual es preocupante porque uno siente que lo que dice Ulrich Beck, ¿no? Que es un bólogo alemán que escribió un libro muy famoso que se llama La social riesgo global en un momento, señala que hay diferentes concepciones de riesgo. La élite no tiene una concepción del riesgo como la que tiene la mayoría de la población, porque les pasa que ellos tienen más médicos, que tienen mayores millones, que tienen un montón de millones. Entonces, por supuesto que para ellos el daño que puede generar un caso como la pandemia, o que puede significar el tema del aumento de la temperatura global, le afecta más lento. Entonces, no están dispuestos a correr los mismos, o a correr más riesgos incluso que el resto de la población. situación. Tutorio en el caso justamente de lo que ha sido, por ejemplo, la clase alta chilena, donde es que los datos que dio la tercera al fin de semana, donde muestra que el aumenta por ciento de matos en regiones, en algunas ciudades. ¿Nos das el porcentaje de nuevo? Que ahí se nos fue un poco la señal, porque ahí me perdí con el porcentaje. En algunos casos más del 40 por ciento de cantidad de personas, que aumentó la cantidad de muertos respecto de los años anteriores. Bueno, se concentran todos en las comunas más populares del país, la inmensa mayoría en las comunas más populares del país. Entonces, claro, por supuesto que si tú ves que tu familia está muriendo porque eres pobre, porque los sistemas de salud son más malos, porque el sistema de la alimentación, tú no tienes tanta concepción del riesgo. Y por lo mismo pasa con las Fuerzas Armadas, que tienen muy buenos sistemas médicos, hospitales propios, etcétera, y por supuesto también tienden a minimizar lo que ha significado el riesgo. Entonces, aquí hay una cuestión que lo que sí considero grave es que ayer en la comisión, antes de ayer, en la comisión que se hizo justamente en la Cámara de Diputados para investigar esto, lo que haya salido el Canciller de la República diciendo justamente que están investigando y que parece que hubo una ruptura, pero que no hagamos criminalización de lo que es la participación allá de la gente, etcétera. O sea, si no dimos más a las Fuerzas Armadas, que son las que están cuidando, porque estamos encerrados en nuestras casas desde la tienda de la noche, y no les pedimos que tengan un estado superior respecto de nosotros, no podemos esperar justamente que la pandemia tenga buenos resultados, y como dice la, terminamos viendo que nos asemejamos mucho en los porcentajes de muertos que tenemos nosotros con los que tienen países como Brasil, o que pueden tener países como Italia, superamos incluso Italia o Alemania, o sea, vamos hablando de porcentajes, no estoy diciendo la cantidad, porque obviamente no vamos a comprar con Brasil, pero los porcentajes en las tasas son muy altas, y además todavía que sigamos teniendo una diferencia entre 16.000 muertos que reconoce el ministerio, que reconoce el Chile cuando da los resultados, y los 21.000 muertos, la verdad es que esto ya a un año de la pandemia que comenzó, ya no deberíamos seguir teniendo estas dos cifras, o sea, deberíamos reconocer las cifras de 21.000 muertos, porque además lo que se comprueba es que todos los TPCR que se hacen, toda la gente que se hace hacer los estudios una vez muertos, es que efectivamente murieron por COVID, entonces, ¿qué estamos diciendo cuando queremos seguir negando información que se sabe? Rodrigo, queda harto, harto tema sobre la mesa, también las percepciones que pueden tener distintos sectores de nuestra población a la hora de enfrentar una pandemia, y cómo algunos también se confían. Sí, mira, yo creo que cuando aparece este anuncio, se quebró el protocolo, a mí me parece que se ha quebrado el protocolo, pero ya muchas veces en muchos lugares, yo creo que para mí una señal que me sorprendió muchísimo fue cuando una persona entra con la cepa inglesa, pasa por Dubái, Temuco, y termina Spangipulli, creo, y la subsecretaria saca un papelito escrito a mano, donde dice, por favor, los que estuvieron en el vuelo, por favor, comuníquense a este número escrito a mano, cuando tenemos Policía Internacional, tenemos incluso una semana después, máxima. Creo que ese quiebre del protocolo me pareció fenomenal, creo que ahí hay un tema que es impresionante, realmente impresionante. Y respecto a eso, creo que estamos en un momento bien complejo, porque estamos entrando a una segunda ola, estamos llegando a un punto que se va a complejizar todo, y la señales, ¿cuáles son? Primero, permisos de vacaciones. El permiso de vacaciones yo creo que tiene un componente también psicológico y político, porque tienen que... Y económico. Claro, reactivar, bueno, ese es lo último, económico está detrás de todo, porque lo que se está buscando es reactivar economía como sea, ¿verdad? Y de lo que decía Mario, ¿verdad? Esa sensación de seguridad de la LID, yo le sumo también que la LID necesita movimientos que la economía se recupera de alguna manera, porque es su centro y lo que está en su cabeza. Dicen que buscamos que la enfermedad va a pasar, pero la economía es importante, ¿verdad? Es como esa. Esa es un poco la visión que tienen. Entonces, reactivar de alguna manera. Y en ese sentido a mí me llama mucho la atención que vamos a volver ahora a cuarentenas dinámicas por distintas comunas. Y Santiago es un fenómeno súper complejo. Estuvimos en fase dos todos, algo rato. Y una decisión pareja en Santiago genera un comportamiento parejo. Pero cuando la zona norte pasa a etapa tres, el centro queda en dos, el lado sur queda en tres de nuevo, empiezan a hacer cosas que son muy curiosas, porque Santiago es una ciudad, una metrópoli en fondo, que tiene comunas que interactúan entre sí. Y las dependencias funcionales de Santiago hacen que, claro, uno diga, bueno, se va, supongamos, se va a las condes a cuarentena. O las condes abrimos. Las condes no funcionan solas. Las condes funcionan en relación a movilidad de trabajo de muchas otras comunas. Y es una de las zonas que más movimientos recibe. Entonces, el análisis de macrozonas funcionales de Santiago, que se ha hecho y está publicado, y lo hemos visto, un montón de veces, nos permite entender cómo deberían plantearse las cuarentenas. No es por comuna, no es un número, no es porque cien mil, por cada cien mil habitantes tengan más de tanto listo, son por cuarentena, porque las comunas dependen entre sí. Y el hecho de que ahora, por ejemplo, toda la zona norte está en fase tres, hace que los fines de semana se pueda ir para allá y se pueda mover, y como las fiscalizaciones son muy precisas, digamos, hay gente que puede estar yendo a comunas los fines de semana, que vienen de otras comunas, por supuesto, y que puedan estar en fase dos. Entonces, hay un tema ahí que es súper difícil de manejar, y vamos a entrar a una fase, a una etapa, a una especie de segunda, segunda explosión de esto, con una lógica, de nuevo, de cuarentenas dinámicas por comuna. Y eso, yo quiero insistir, que es bien peligroso en Santiago. Creo que la movilidad y la relación de movilidad que tiene Santiago hace que eso a veces sea súper poco efectivo. Hay que cuidarlo, y es una puerta abierta a que la cosa se incremente y se ponga un poquito más complicado. Estamos en la noventa y cuatro punto cinco FM en Campus Usach, junto a Marcela Vera, Rodrigo Martín y Mario Sobarzo. Vamos a ir al último tema musical del día de hoy, y vamos a pasar esos últimos minutitos que tenemos para también tratar otros temas. Vamos a escuchar a Javier de los imposibles. Te amo tanto. Seguimos con ustedes acá en Campus Usach por la noventa y cuatro punto cinco FM en la radio Usach, también saludando a quienes nos están siguiendo en nuestro canal de YouTube, en esta transmisión que estamos haciendo también en dos plataformas, YouTube y la noventa y cuatro punto cinco FM por radio, junto a Marcela Vera, Mario Sobarzo, y también Rodrigo Martín, con quienes hemos estado tocando en profundidad varios temas, pero en esta última parte del programa siempre dejamos un espacio para tratar otras temáticas o cosas que quedaron en el tintero durante el resto de los diálogos. Por ahí se deslizó el comentar un poquito lo de Estados Unidos, esta irrupción de adherentes de Donald Trump al Capitolio, con todas las repercusiones que ha traído consigo para tratar de evitar que se decía que se pudiera ratificar el triunfo de Joe Biden. Mario, tú estabas ahí bien interesado también en ese tema. Sí, yo creo que estamos todos interesados en una temática, ¿no? Pero más que me interesaron por Estados Unidos, porque yo creo que efectivamente los norteamericanos van a resolver sus problemas, está la Corte Suprema, que es un poder que tiene bastante relevancia, bastante aceptado por parte de la sociedad. Creo que lo que me ha complicado más es justamente la lectura que se ha hecho desde Chile, una lectura sumamente interesada de parte de algunos grupos políticos, de algunos personajes políticos, ¿no? Que han tratado de mezclar esto de peras con manzana. Entonces decir, oye, mira, es lo mismo que cuando es que aquí llaman a rodear al Congreso, es lo mismo que ha ocurrido con el 18 de octubre, esto es exactamente igual. Pero hay una diferencia que es fundamental y que yo creo que hay que tener en cuenta, que es que Trump perdió y que Biden ganó. Y que aquí estamos hablando de que es una sociedad que quiere un 80%, un 80% quiere cambios a la Constitución, quiere organismos democráticos para cambiar la sistema, quiere que no haya TPP-11. Si tú le preguntaras a los tiranos si hoy día quieren que Sebastián Piñera siga en la moneda, yo creo que Piñera perdería con un 80% los votos, como perdió el plebiscito en el son pasadas, el rechazo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que tenemos un mecanismo que es exactamente el inverso. Tenemos una casta política que tiene a las Fuerzas Armadas, que le permiten protegerse, que tiene mecanismos legales por los cuales coloca justamente al fiscal nacional, lo eligen desde los senadores, en acuerdos que además son secretos, ¿no? Que son muy espurios, lo ha dicho, insisto, Longueira en otras ocasiones lo señalaba, nosotros nos reuníamos con él antes de que nombrarlo y le dejamos claro, digamos, era que nos limpiara el tema de los papeles, o sea, esa cuestión, que más allá de si es cierto o no es cierto, el tema es que lo está diciendo un ex senador, ¿no? Un tipo que fue candidato a la presidencia de la república por la declaración de la derecha. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que comparar el hecho de decir que las legítimas fuerzas que han tratado de buscar por todos los mecanismos, sistemas para cambiar la constitución, para cambiar, para crear más democracia, y en sí se han pegado una vez contra otra en el muro de lo que es el capital, de lo que es la articulación de las fuerzas políticas, resulta que como las fuerzas antidemocráticas y las fuerzas que son el min, la minoría, que lo que están defendiendo son sus intereses y que lo único que lo sostiene es una institucionalidad que fue instalada en la dictadura, dicen nosotros somos los demócratas y los penes. Esa es lo que está ocurriendo, es como si como nosotros estamos acá, es como mirar por el lado del espejo y parecía que la izquierda fue a la derecha y la derecha fue a la izquierda. Ellos son los que dieron golpeado, ellos son los que han torturado, ellos se han empezado después de un año sin haberle seguido juicio. No somos los que hemos pedido justamente cambios. Marcela, también estos minutitos, estos segundos breves que nos quedan para poder cerrar el programa, no sé si quieres entrar también en la temática de Estados Unidos. Sí, solo muy brevemente, creo que da cuenta de la crisis mundial que hay, pero sobre todo la crisis de la legitimidad y las instituciones, la falta de salida de los proyectos también que están presentando como oferta política, las alternativas tanto demócratas y republicanos que llevan entonces a un escenario también de mucha polarización por falta de solución que está generando hoy día el modelo neoliberal. Es curioso como dentro de los argumentos que se presentaban ayer de por qué había gente, digamos, que llegaba hasta el Capitolio, una de las razones que decían era porque efectivamente hay un déficit muy importante en el empleo a nivel estructural porque las empresas se han ido hacia otros lugares donde la mano de obra es más barata, generando por supuesto esta ausencia de empleo. Y eso por supuesto es un problema porque finalmente no se está redistribuyendo la riqueza de forma adecuada tampoco en Estados Unidos. Y eso hace parte de un problema del modelo, no es solo que si son los demócratas o los republicanos. Creo que obedece necesariamente al contexto de la crisis civilizatoria en la que estamos. Así es. Rodrigo Martín, para cerrar ya. Sí, mira, yo estuve pegado ayer hasta las dos de la mañana viendo el Senado americano, viendo las discusiones que se hicieron. Ah, tú eras el otro. Sí, estaba fascinado. De verdad, o sea, es que muy bonito los argumentos, muy interesante de ver. Pero creo que efectivamente hay una cosa que es súper global, es algo que está pasando en todas partes. Lo que ocurrió ayer en Estados Unidos fue una manipulación de una falta como de cultura cívica del país, que es posible manipularlo a través de una mentira descarada. El presidente Trump a través de su Twitter dice luchen, republicanos, nos robaron sin ninguna prueba, absolutamente ninguna prueba, ningún senador, todos dicen que es absolutamente falso, pero él es capaz de seguir diciéndolo. Una entrevista que estuvo hace poquitito en CDN nuevamente dice, ok, váyanse a su casa, pero esto igual nos estafaron, igual nos robaron, sin ninguna prueba. Es capaz de un presidente con una irresponsabilidad gigantesca, es decir, una falsedad, con una cara de palo, digamos, diciendo que esto nos robaron. Y el problema es que eso funciona. Y creo que lo peligroso es que eso no solo funciona en Estados Unidos, eso también funciona en Chile. Acá podemos ver gente, como decíamos recién hace un rato, ¿verdad? Y no quiero, digamos nombre, Marcelo Cuillo diciendo quiero trabajar en la Constitución. Eso es increíble, es increíble, ¿verdad? Ella no quiere que cambie la Constitución y nunca ha querido que cambie la Constitución, pero quiere trabajar. Bueno, resulta que estamos sujetos a eso y es súper importante que exista cultura cívica, que la gente no se deje manipular por esas mentiras, que son literalmente mentiras, pero el problema es que la realidad actual hace que se crean y hace que polaricen. Y como decía hace un rato, la polarización es una tremenda ganancia para los políticos de nicho que quieren agarrar algo, que quieren agarrar un pedacito, un tercio, alguna parte, ¿verdad? Porque simplemente manipulan, mienten y eso le funciona. Ojo que no estamos lejos en Chile y un escenario súper peligroso acá es la desconfianza general de la institución. Acá en Chile, ¿quién confía en la justicia? ¿Quién confía en la policía? ¿Quién confía en la política? La confianza general en la institución está súper baja. Entonces es súper fácil para cualquier persona con capacidad de manipular, ¿verdad? Meterse con mentiras y agarrar un nicho. Tenemos que tener mucho cuidado en eso, porque efectivamente Estados Unidos son norteamericanos peleando con norteamericanos y que no nos pase acá. No tenemos enemigos en Chile. Bueno, Rodrigo Martín, Marcela Vera, Mario Sobarzo, muchas gracias por haber estado esta primera semana de 2021 con nosotros. Nos vemos ya en la próxima, porque siguen ocurriendo cosas en este enero, a pesar de que a muchos nos parece continuidad, pero sí están pasando cosas, hay hitos importantes y de eso vamos a estar hablando en futuras ediciones. Que estén muy bien los tres. Un abrazo a todos. Chao, chao. Un abrazo. Cariños a todo el equipo. Chao. Sí, a Mauro, Mauricio Muñoz, que ha estado en la puesta al aire. Muchas gracias, nos reencontramos en la próxima edición. Chao. 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 Chao.